Cuando salgo a parrandía Pásame el garrote, mi negra, pásame el cabullón Solo agarre por la punta que en el medio está quebrado Pásame el garrote, mi negra, pásame el cabullón Solo agarre por la punta que en el medio está quebrado Allá viene Pedro Pablo, allá viene San Isla No te preocupes, mi negra, que aquí tenés cabullón Pásame el garrote, mi negra, pásame el cabullón Solo agarre por la punta que en el medio está quebrado Pásame el garrote, mi negra, pásame el cabullón Solo agarre por la punta que en el medio está quebrado Allá viene Pedro Pablo, allá viene San Isla No te preocupes, mi negra, que aquí tenés cabullón ¡Venga novio, no lo tengas! Yo le canto a esa muchacha, que el novio no lo tenga Yo le canto a esa muchacha, vamos a ver si es verdad Que el hambúrguer da y que maña Vamos a ver si es verdad, que el hambúrguer da y que maña Pásame el garrote minera, pásame el encabullado No lo agarre por la punta que en el meditante bravo Pásame el garrote minera, pásame el encabullado No lo agarre por la punta que en el meditante bravo Mi compa es feliz morón, dicen que está friboleado Pero para mí no hay nadie con mi garrote encabullado Pásame el garrote minera, pásame el encabullado No lo agarre por la punta que en el meditante bravo Pásame el garrote minera, pásame el encabullado No lo agarre por la punta que en el meditante bravo Pásame el garrote minera, pásame el garrote minera, pásame el encabullado